Miren que ricas se ven esas papitas, como ven tienen unas cositas negras, vamos a ver que es y el perro caliente de mole, un perro caliente normal chiquito y yo la hamburguesa de queso vamos a ver si sabe tan rico como se ve Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video amigos míos me encuentro hoy en la ciudad de Sanford, Florida en Estados Unidos y esta es la tercera parte de mi visita al Central Florida Zoo en Botanical Garden es un zoológico y jardín botánico a la vez y entonces en esta ocasión vamos a probar la deliciosa comida que se vende aquí y también ver algunos animales comenzamos con el video, les voy a dejar arriba en una tarjeta y abajo en la descripción los dos videos anteriores de esta visita y mi gente casi estamos terminando el recorrido en el parque, como yo me imaginé es un parque pequeño que lo pueden recorrer en alrededor de una hora y media entonces lo último que nos queda es visitar este lugar vamos a ver realmente que se puede comer aquí vamos a ver y ya veo allá que los niños ya se están divirtiendo unos niños pequeños mojándose, verdad que los niños siempre son felices vamos a entrar a ver que podemos comprar aquí de comida como ven el lugar está bien bonito, miren de madera completamente el techo tenemos aquí unas cuantas cosas como algodón y como rocita de maíz y ahí tenemos los precios de las cosas miren podemos comprar hamburguesas por $11.99 también podemos comprar perro caliente por $8.99 tender por $11.99 miren mi gente pueden comprar unas cuantas cosas son bebidas todas entonces mi gente Mori se pidió un jaldó por $8.99 y yo me pedí un cheeseburger, una hamburguesa de queso por $12.99 y dos limonadas y mi gente todo nos costó 32 horas ahí estamos esperando que nos avisen para recoger el pedido ya nos dieron nuestras dos limonadas, estamos esperando ahora el jaldó el perro caliente y la hamburguesa de queso y aquí mi gente pueden coger las cucharas, los tenedores le pueden echar mini salsa, barbecue, montaza y ketchup eso lo pueden echar en esos potesitos y así se comen mejor su hamburguesa entonces mi gente nos dan este dispositivo que cuando suene es que ya la orden aquí la recogerla y mi gente en este lugar normalmente escanean en el teléfono y ya pueden pedir la orden y después la recogerla pero como hay tan poca gente aquí no hace falta ahí estamos esperando la orden y vamos a tomarnos un poquito de limonada bueno mi gente ahí lo tienen Mori cogió también ketchup y mostaza miren que ricas se ven esas papitas como ven tienen unas cositas negras vamos a ver que es y el perro caliente de Mori un perro caliente normal chiquito y yo la hamburguesa de queso vamos a ver si sabe tan rico como se ve lo primero que voy a probar es estas papitas que están bien calenticas y quiero saber que es esas cositas negras que tienen están buenas todavía están en segundo lugar porque ayer probamos una en Disney Spring en el restaurante Chicken Guy espectacular no se pierden ese video que se los voy a dejar arriba también mmmm deliciosas están miren mi hamburguesa mi gente realmente no es la hamburguesa más grande que he probado pero se ve bien rica así que vamos a ver cómo está está bueno pero está un poquito baja de sal lo que está bien cocinadita vamos a probar con el queso a ver el toque mi gente se los da el queso porque la hamburguesa prácticamente no tiene sal tiene lechuga, tiene tomate ahora mi gente llegó la hora de probar el ardor de moli vamos a ver cómo está el ardor está delicioso moli lechón mostaza, lechón ketchup no viene con los pepinitos que uno le echa en otros lugares pero está delicioso me gustó más que la hamburguesa por la hamburguesa la siento como con poca sal lo que es la carne como tal, pero está muy rica saldo y por aquí mi gente tenemos un lugar que es un gift shop una tienda para comprar souvenir se llama Sufari of Spots vamos a entrar un momento a ver pero primero vamos a ver la llama aquí tenemos mi gente una alpaca o llama así se le llama, miren los dientecitos que tiene y está ahí para que uno lo alimente miren que bonito se está rascando así que parece que tiene alguna pulguita por ahí y mi gente miren increíblemente también tenemos una gallina donde está la alpaca y la alpaca mi gente puede llegar a vivir entre 20 y 25 años se alimenta de granos y también vive en el sudeste de américa y es un animal que es domesticable que se puede domesticar miren todo el área que tiene lo primero que vemos aquí mi gente que pueden comprar son estas plantas miren esas son yellow iris de 7 dólares también tenemos estas por aquí amigos míos en 8 dólares, 10 dólares la tienda es bien chiquitica mi gente pero tenemos varias cosas miren estas medias y valen 12.99 también tenemos estos pullovers en 22.99 con el koala o tenemos estos aquí con las jirafas en 24.99 y miren que curioso esto hecho completamente de chapas de botellas tenemos rompecabezas y bien bonito todo lo que tenemos aquí y también tenemos muchos tipos de sombrero en el caso de este miren vale 18 dólares o estos que son un poco más pequeños miren este vale 24 dólares tenemos también estos pullovers para niños miren este que bonito por solo 15 dólares y estos carritos en forma de animales tenemos tiburones cocodrilos tigres rinocerontes o también por aquí miren este pullover que bonito de un oso jugando baloncesto por 15 dólares estos pullovers en 20 dólares también mochilas hay gran variedad de cosas en esta tienda también tenemos gorras gorritas para los niños y en estos paquetes son paticos plásticos los que se ponen en las tinas para bañar a los niños y cada paquete vale 9.99 y hasta estos peluches que dicen que hablan pues mi gente había unos como unas cotorritas muy coloridas ahí bien bonitas y uno le tocaba le hablaba algo y entonces después ellos hablaban increíble realmente esos peluches y valían 12.99 no compramos nada porque el viaje está empezando son 14 días de viaje y siempre he comprado con pelucho negrito pero será más adelante bueno mi gente miren que belleza tenemos aquí parecen unas cacatúas miren que colores más hermosos tienen vamos a ver si vemos como se llaman porque entonces mi gente son unos macabos son de México central y del sudeste de América se alimentan de frutas de semillas de hojas de flores mi gente y pueden llegar a vivir hasta 50 años pero los colores están espectaculares pues miren que belleza mi gente tenemos un monito allá arriba está descansando echando una siestica ahí wow miren como se agarra con la cola increíble realmente y por aquí mi gente en esta agua miren todo el espacio que tienen es todo eso completo tenemos nuestras amigas las nutrias vamos a ver si las podemos ver ya las vimos en el zoológico de Miami vamos a ver por aquí pero al parecer están escondiditas por allá arriba porque miren todo el lugar que tienen para guarecerse el sol y ellas son bien traviesas así que estoy tratando de verlas en el agua para enseñárselas pero no están escondiditas no quieren que nosotros las veamos y mi gente miren lo que tenemos ahí y se llama la Radiatec Tortusi la Tortuga Radiatec puede llegar a vivir mi gente 50 años vive en el sudeste de Madagascar se alimenta de frutas de plantas wow miren lo despacito que ella camina esa si no tiene apuro y lleva una vida muy saludable y sedentaria mi gente wow y habían visto algo tan hermoso como ahí adelante tenemos los puercos spin que se los enseñé ya miren aquí tenemos los puercos spin de madera y tienen sembrados cartus arriba y otras plantas wow realmente increíble muy bonito realmente amigos míos está este lugar tiene pocos animales pero tiene muchos detalles en plantas entonces los que son amantes de la naturaleza indudablemente que les va a maravillar este lugar pero está espectacular miren este árbol que bonito está como ven en la parte de abajo tiene espina y miren en la parte de arriba que bonito está y se llama Bunya Bunya Pine wow es un pino y ya nos vamos ya mi gente porque ya se nos terminó el recorrido nos ha gustado mucho lo que hemos visto así que si quieren ver en un lugar donde quieren unir lo que son los animales con la naturaleza este es el indicado y mi gente por aquí tenemos miren los allá arriba esas aves hermosas se llaman Silvery Cheek Holmville y son del este y el sudeste de África se alimentan principalmente de frutas insectos y pequeños mamíferos y pueden llegar a vivir hasta 40 años miren que bonitos negro completamente con la cola en blanca y el pico en blanco wow bien bonitos realmente están mi gente estamos tratando de descifrar el sonido fuerte que se siente desde que entras al parque y nada más que nos acercamos aquí se callaron me imagino que sean como una chicharra hay unos animales que son así que suenan durísimos si ustedes los conocen déjenmelo abajo en los comentarios se sienten como si estuvieran aquí por aquí no los vemos pudieran ser estar más para allá no sabemos dónde están pero lo que sí son los animales que hacen el sonido más fuerte de todo el parque y también está este parquecito aquí miren qué bonito para sentarse ahí lleno de maticas pueden también sentarse en aquellos sillones está bien bonito este lugar realmente y estoy viendo que se están agrandando bastante mi gente ahí veo muchos lugares que la madera está nueva así como esta y que no tienen animales todavía así que este parque zoológico va a ser muy espectacular en unos años miren qué animal más bonito tenemos aquí amigos míos mírenlo ahí este animal es de Australia se alimenta de insectos de serpientes de pequeños mamíferos y pueden llegar a vivir hasta 20 años nunca lo había visto uno conoce lugares va a veces documentales en zoológico y eso y nunca se imagina conocer siempre animales distintos miren qué bonita esa ave pues mi gente esas ardillitas que ustedes ven ahí son bien traviesas vimos que estaba tratando de comerle la comida a una señora con una niña y si no la avisamos ya estaba una con las paticas delante metida en la comida mi gente y dicen en todo el parque que no se pueden alimentar pero son súper traviesas y son tres esas que les enseñé en el asiento esta y la otra debe estar escondida miren qué belleza mi gente siempre nos encontramos en nuestros viajes estos hermosos animalitos que son los animales que más uno ve porque están sueltos miren qué belleza mi gente espectacular realmente y tiene la boca embarradita de traviesa que se quedó embarrada con la boca de comida pues mi gente este zoológico realmente es bien pequeño lo logramos recorrer en una hora entramos a las 9 y 30 y son alrededor de las 9 y 40 pero nos tomamos 10 minutos en pedir la orden en el restaurante les recomiendo que vengan si viven cerca como les dije anteriormente queda en la ciudad de Sanford que queda alrededor de 40 minutos de lo que es el International Drive donde están las principales atracciones en Orlando bueno mi gente ahí lo tienen así es como vamos a terminar con este pequeño recorrido el zoológico no era muy grande pero bien bonito no se olviden de suscribirse al canal de compartirle este video de regalarme un like de activar la campanita de notificaciones y nos vemos en unos días con un video nuevo no se olviden que los voy a dejar arriba en una tarjeta y abajo en la descripción todos los videos de esta visita hablando que lógicamente los voy a ir subiendo a medida que ya los edite así que nos vemos en unos días con un video nuevo chao chao Gracias por ver el video.